Este programa es presentado por Matza Pizzería, donde la auténtica pizza artesanal te espera en el corazón de Doral. ¡Hola, hola! ¡Feliz tarde-noche, señores, señoras! Es juernes y para mí es un placer estar conectados a través de la señal de EBTV. Hoy vamos a conversar sobre las noticias. Gracias, gracias por esos aplausos. Las noticias que son virales en las plataformas 2.0, pero que hablan sobre el mundo del entretenimiento, todo lo que tiene que ver con la farándula, lo que tiene que ver con el cine, la televisión, los influencers, lo que está de moda y mucho más. Aquí, en Conectados, a través de la señal de EBTV. Recuerden que pueden suscribirse a nuestra superaplicación EBTV Plus para que tengan acceso a todo el contenido que creamos aquí en EBTV para ustedes. Llegó el momento de comenzar con las noticias. Si hay una que está realmente dándole la vuelta a todos los portales y tienen que ver con el estado delicado, muy delicado de salud de la actriz, recordada por sus personajes en las series Charm y Beverly Hills 90-210, Shannon Doherty. Pues el cáncer de Shannon Doherty se expandió al cerebro y tiene metástasis. Esto lo reveló la propia actriz, quien hace unos meses se realizó una revisión de rutina y descubrieron que el cáncer, que comenzó siendo un cáncer de mamas, pues viajó y le llegó al cerebro y ahora tiene metástasis. Además de esto, ella compartió imágenes sobre el proceso de radiación que vivió y dejó un importante mensaje para concientizar sobre la importancia de prestarle atención a la salud y los chequeos médicos. De hecho, tengo en la propia cuenta de la actriz, de Shannon, un video en donde se ve que ella está pasando por este scan para estudiar las células en su cuerpo, en el cerebro y esto es lo que ella publicó. Junto a esta publicación, la actriz comentó, el 5 de enero, mi tomografía mostró metástasis en mi cerebro. El video que subí ayer mostraba el proceso de adaptación de la máscara que se usa durante la radioterapia en el cerebro. El 12 de enero tuvo lugar la primera sesión de radiación. Mi miedo es evidente, sufro de claustrofobia extrema y había muchas cosas sucediendo en mi vida. Tengo la suerte de contar con excelentes médicos como el doctor Amin Miradi y los increíbles técnicos de sedar sin ahí. Pero ese miedo, la agitación, la sincronización de todo esto, así es como puede lucir el cáncer. Realmente triste saber que tenga que estar pasando por esta situación, saber que esta enfermedad se lleva a tanta gente. Ojalá Shannon, luego de todos estos tratamientos que se está realizando, pueda encontrar la cura. Veamos estas imágenes que las posteó, esto lo posteó hace tres días. Seguimos con la información, señores del mundo del entretenimiento. Y una noticia, pero ponme una musiquita, algo para cambiar de tono, por favor, un sonidito. ¡Vamos! Ahí va, ahí va, ajá, sí, energía para cambiar la tónica porque los Simpsons, señores, baten un nuevo récord. La familia más querida con más temporadas en la televisión y también una de las más reales y auténticas. Presentan 750 personajes únicos en una secuencia inicial histórica, histórica. Vamos a ver en este episodio cómo los fans de toda la vida pudieron disfrutar de una versión única de la icónica secuencia de apertura de la serie en la que se celebran los rostros que han pasado por la ciudad de Springfield a lo largo de las décadas. La secuencia de la apertura contó con más de 750 personajes de episodios anteriores, desde los personajes clásicos como la cruel niñera bandida Lucille Botkoski, hasta personajes nuevos. Pero ¿saben qué? Contarlo no es tan emocionante como verlo. Con ustedes el opening del episodio número 750 de Los Simpsons. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.